¿Qué pasa, compadre? Ya estamos en un nuevo video de Geta Online y esta vez, hermanos, estamos en una... ¡Mega rampa! A ver, la mega rampa va... Vale, vale, vale. Esta es una rampa para subir a la mega rampa, ¿no? No sé, hermanos. No, 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 no tengo idea, la verdad. Pero creo que sí, creo que este es... Vale, vale. Nadie aparece abajo, ¿verdad? Creo que no. Hay un cabrón que se queda ausente. Vale, vale, vale. Pero no aparece abajo, vale. No aparece abajo. Vale, uf. Uy, pues la mega rampa está un poco chula, ¿eh? Se ve chulada, ¿eh? Se ve chulísima. Vale, vale, vamos. Con cuidado. Que es de estas mega rampas un poco inestables. Uy, hay un camarada que ya se acaba de ir al cielo. Vale, uf. Uy, hay otro camarada que se acaba de ir al cielo. Parte 2. Vale, el regreso del camarada que se fue al cielo. Vale, vale, uf. Se viene bueno, ¿eh? Se viene bueno con ese turbito que veo ahí sabroso. Hermano, no puedo creer que tengas tanto lugar. No, no te caigas en ese hoyito y todo va bien. Vale, vale. Perfecto, hermanos. Perfecto, hermanos. ¡Vámonos! ¡Para arriba, hermanos! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Qué chulada de mega rampa! A mí me gusta mucho esta porque... Es de controlar, es de controlar. A ver, todas las mega rampas de controlar, pero me refiero a que no hay huequicillos en medio que te hagan caer. O sea, me gusta más eso. Aunque los huequicillos también están chulos, ¿eh? O sea, me gustan todas las mega rampas en sí. Vale, chicos. ¡Ojo! ¡Perfectísimo! ¡Perfectísimo! Vale, vámonos. Vamos para arriba. Vale, este camarada no sé muy bien si las neuronas se le murieron al nacer o qué pedo. Vale, a ver. Vamos con coche de rampa. Gracias, crack. De verdad, te lo agradezco aunque brinqué mal, ¿verdad? Loco, brinqué mal porque me empujas. Vale, vale, vamos, 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 vamos. Brinqué un poquito mal, brinqué un poquito chueco, un poco descompuesto. Vale, pero no hay necesidad... A ver, soy tonto yo, soy tonto. Vale, vale, me acabo de dar cuenta que no hay necesidad de llegar hasta allá arriba, loco. Aquí es más seguro. Me dirán, bueno, ¿por qué no también estás allá arriba? No, hermanos, porque es muy poco probable caer bien. Vale, es mejor desde acá y darle. Darle, darle, darle. Vale, vale, vale. 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 Bueno, bueno, me quedo atorado. Es bueno, es bueno también. En vez de seguir bajando descompuesto, pues mejor me quedo atorado, ¿no? Vale, por favor, pásalo. Ahí estamos. No, sí que ya no, loco. Sí que ya no, sí que ya no. Fua, voy segundo, ¿eh? Voy segundo, hermanos. Me acaba de rebasar el primerro. Vale, pero lo voy a hacer rápido, ¿eh? Esto es de hombres y venimos a jugar aquí. Venga, a darle. A darle, perfecto. Vale, ahí estamos. No. Ya aquí ya no veo mucho futuro, ¿eh? Loco. Vale, 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 vale. No, 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 no te caigas, no te caigas, Ruiz. Vale. Vale, vale, perfecto. Perfecto, vale, chicos. Ya no me la voy a jugar. Ya estoy muy cerca de la bajada. Vale, pero viene el segundo aquí atrás. Así que me puede hacer caca, ¿eh? Me puede ganar. Vale, vale, por favor. Llega el tubo y ya después ahí yo me la... Yo me la asingenio. Vale, vale, perfecto, perfecto. Madre mía, bien, bien. Pero ahí está el segundo. Ahí está el segundo, loco. Ahí está el segundo. Ay, no puede ser, hermano. De verdad, el segundo lugar ya está aquí. Increíble. Increíble, hermanos. Vale, vale, vamos. Vamos, rápido. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está el punto? Vale, está aquí. Ojo. Es un carrito ochent... No, ochentero no. Sesentero, creo yo. Vale, vamos, vamos, vamos. Tenemos que ganar esta mega rampa. Ahí viene el segundo. Ahí viene el segundo. Y no me va a ganar. No, pero ¿qué está haciendo usted, loco? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué me avientas? Ah, el primero pasa como si nada, ¿no? Vale, vale, vamos. Vale, vale, aquí va el primero, ¿eh? Ahí va el primero, un poquito jodido. Vamos a ver qué tan jodido es con este carro. Vale, no está mal, no está mal. No está nada mal, la verdad. Ay, no, ya está muy mal. Ya veo muy cabrón. No puede ser, no puede ser. El primero se lo pasó, ¿eh? El primero se lo pasó. Increíble. ¿Se lo pasó? Se lo pasó, hermanos. Se lo pasó el primero. Increíble. Vale, pues nada. Tenemos que hacerlo bien. O mejor no hacerlo. Vale, vale, vale. Vale, es sencillo, es sencillo. Bueno, no, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Parte 2, parte 3, el regreso de no es tan sencillo. Vale, vale, prefiero quedarme clavado así a seguir avanzando todo descompuesto. Vale, 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 tranquilos, tranquilos. Se gana esto, ¿eh? Se gana. Ya se me adelantó el mero. No hay problema. Que siga él reyendo en los reyes vagos. No pasa nada. Uy, amigo. Amigo, no. Uy, 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 hermano. Me andabas matando. Me andabas matando, te lo juro. Te lo juro, me andabas matando. Oh, hermano, me andaba matando, me andaba matando. Vale, chicos. Pues bueno. El primero lo tengo ahí, ahí. 47 segundos, ¿eh? Una caída de él, lo remonto. Pero claro, si él se lo pasa a la primera, me veré obligado a pasar. Pasármelo. No agarré punto, no agarré punto. Es que soy tonto, hermanos. Vale, si lo agarré, no sé cómo, pero si lo agarré. Vale, chicos. Vamos, 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 vamos. Vamos, hermanos. Vamos, hermanos. ¿Qué pasa, Vlad? ¿Qué dice la vida? Vale. Por favor, no mueras nada más. Ruiz, por favor. Vale, vale, vale. ¿El blanco es el segundo? No, es el primero. No, no es el primero, es el... ¡Ah, es de los últimos! ¡La lía, por tonto! Vale. De verdad. ¡Ah, vale, vale! Aquí está el primero, ¿eh? No se lo ha pasado con este carro, ¿no? Ya se lo pasó. Llevo una ambulancia increíble. Increíble, de verdad. Increíble, de verdad. Vale, chicos. Vale. No. 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 Pero está pasando. ¿Se lo pasó? ¿Se lo pasó? ¿De verdad que se lo pasó, loco? No entiendo, ¿eh? No entiendo cómo se lo pudo haber pasado. Pero ya se lo pasó el vato. Vale. Ya voy mal, ya voy mal. Ya cuando se me tuerce el coche, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ay, chicos. Veo... Todo terrible. Veo todo terrible, hermanos. Vale, fue a loco. Encima tengo que bajar con una ambulancia todavía. ¡Bro! ¿Pero qué está haciendo usted? Está loco, está loco ese güey. Está loco ese vato. Vale, vale, vale. Buenísima. Loco, pero no te vayas tanto para allá. Vale, vale. Componte, componte. Vale, vale. No hay ningún pedo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Por favor. Ya llega. Ya llega, ya llega. Pero no te vayas por el hoyo. Oh, hermano. Qué suerte. No. 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 ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Increíble. Ah, chicos, ya está. Hemos perdido. Hemos perdido la batalla. Vale. Vale. Uf, casi reaparezco, ¿eh? Porque dije, no. No, pero sí, sí, sí. Me voy al carajo. Ah, hermano. Es muy complicada la mega rampa, ¿eh? Sí que sí es muy complicada la mega rampa. Muy jodidilla. El primero ya va con camión pincho. Vale. El primero reaparece. Vale. Vamos. Perfecto. Vale, vale, vale. Increíble. Aquí ya no tan increíble porque ya sabía que iba a brincar, que iba a llegar descompuesto. Pero me salvo, me salvo, me salvo. Vale, chicos. Fua, loco. Tenemos que destruir al... O sea, que se caiga el camión pincho. El camión pincho se debe caer. El camión pincho se debe caer sí o sí. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vale, ahí va, ahí va. Lentito, pero con buena letra el camión pincho. Vale. Todavía me faltan dos coches más, aparte del camión pincho. Va, la ambulancia y otro más. Uf, lo tengo complicado, ¿eh? Lo tengo bastante complicado, pero bueno. Espero que con la ambulancia sea más fácil. Y me lo llegue a pasar rápido. Vamos. 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 Vale. Vamos. Ahí está. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Vale, vale, vale. Nah. Imposible, hermanos. Imposible. Vale, no es imposible nada más que yo doble mal. Vale, y ahí sigue. O sea, el primero sigue con el camión pincho, ¿eh? Sigue ahí con el camión pincho. Vamos. Vale, vale, vale. Tranquilo. Por favor. No, puede ser. Y tengo que dar justamente con el primero. Tengo que dar con el primero y con su pincho. Increíble. Nah, chicos, se me jode esto. Se me jode esto bastante, ¿eh? Vamos. Vale. Un muerto, ¿eh? Menos mal que yo soy ambulancia y solo recojo a la gente viva. No. Nah. Ay, no puedo, chicos. No puedo. Y el primero se lo pasó ya con el camión pincho. Increíble. Increíble, de verdad. Vale. Pues me está costando, ¿eh? Me está costando. Vale. Vamos. Vamos. No, 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 no. Por favor. No, pero ahora sí me voy para el otro lado. Increíble, güey. No puedo, no pude corregir. No, chicos, ya está. Hemos perdido. Bueno. Todavía quedan muchos puntos de control. Pero ya, chicos. Esto es imposible. Esto es imposible. Vale. Hay un güey que ya me rebasó. Increíble. Vamos. Ah, mírase, güey, mírase, güey. Lentísimo. Pero, brother, nuestro objetivo debe de ser alcanzar al primero. Es que yo lo veo normal. Es que yo lo veo normal. Increíble. Yo lo veo normal, crack. Yo, a ver. Güey, tenemos que alcanzar al primero. Eso te lo creo del primero. Que vaya lento, ¿no? Pero, güey, nosotros no podemos ir lento. Nuestro objetivo es alcanzar al primero. Vale. Loco. El coche rampa. Dime que me ayuda. Oh, cómo entré, ¿eh? De verdad. No, nada más. No explotes. No explotes. No explotes. No te caigas. No te caigas. No te caigas, Ruiz. Vale, vale, vale. No me caigo. No me caigo. No me caigo. Perfecto. Fua, loco. Fua, hermano. Fua. Pues tenemos que alcanzar al primero. No sé por dónde venga. Ya viene por ahí, loco. Ya viene por ahí. Es ese. Increíble, de verdad. Increíble, de verdad. Baja muy bien, baja muy bien el gato. Ah, chicos, se me complica, ¿eh? Aunque son varios puntos de control, ¿eh? Todavía no tengo nada perdido. Uf. Vale. Después de este sigue el que trae ese güey. Creo. Así que no está nada perdido, ¿eh? No hay nada perdido, cracks. Venga, vamos, 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 vamos. A ver. Con este bajó lento el primero. Así que nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque él se la pasó a cada rato muy jodido. O sea. Pero, hermano, con esto, ¿cómo estabilizas? Vale, vale. No, es complicado, ¿eh? Es complicado aquí. Vale. Vale. No sé qué me está ayudando, pero hay algo que me está salvando, ¿eh? Hay algo que me está salvando el culamen. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Brother, brother, brother. Tranquilo. Creo que tú no te quieres meter con mi pincho. Y yo tampoco quiero un empujón tuyo. Loco. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Con qué me atoré? Vale, chicos. Esta cosa se atora. Esta cosa se atora. Vale. Vamos, vamos, vamos. Loco, no te caigas. No te caigas. No te caigas. No puede ser. Era bien difícil con esto. Y encima me caigo al final. Fua, loco. No puede ser. No puede ser. Es muy difícil con esto. Es muy jodido, ¿eh? Tengo que ir frenando, hermanos. Fua, loco. Con la suerte que tuve para al final caerme después. O sea, de verdad. De verdad que no te estoy creyendo que te vuelvas a caer. Me está poniendo nervioso esto. Me está poniendo nervioso esto. Muy nervioso esto. Muy nervioso esto. Vale. Vale. Broder, yo no... Yo no quiero matar gente inocente, de verdad. Broder. Vale. Frena, frena lo más que puedas. Frena lo más que puedas, el Ruiz. Frena lo más que puedas. Porque esto se embala, ¿eh? Esto se embala. Y se embala un chingo. Y no quiero que te caigas. Pinche vato te por ocho. Soy un vato te por ocho, güey. Estoy pasando de ser normal a ser te por ochito. Nah, chicos. Ya está, ya está, ya está, ya está. Jodidísimo veo este panorama. A ver. Con calma. Con calma, Ruiz. Con calma. Vale. Ahí vamos. Vale, ahí vamos. Estoy frenando con todas mis ganas, ¿eh? Estoy frenando con todas mis ganas, de verdad. Vale, vale. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, que es un poco... Nandertal esto. Pero, hermanos. Este camión pincho. No me animo a ir súper rápido como con los otros vehículos, ¿eh? Lo siento, bro. Lo siento. Pero quiero pasar, de verdad. Quiero pasar. Quiero que me dejes pasar. Uf. Loco. ¿Esto qué es? ¿Por qué se buguea? Sí. ¿What? ¿Por qué se buguea tanto este camión? Digo, a ver. Sí. Tiene un pincho ahí, normal. No digo, no normal. Pero, ¿por qué se bugueará tanto? O sea... Vale, vale, chicos. Aquí me caí, ¿eh? Acuérdense de ese dato para no cargarla. Frena, 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 frena. Loco. Es que se buguea un chingo. Vale, vale. Menos mal que ahorita me favoreció el bugueamiento. Hermano, ¿qué está haciendo? Vale. Creo que duré menos que el primero cuando tuve el coche pincho. Pero igualmente no creo alcanzarlo. No creo alcanzarlo, hermanos. De verdad, no creo alcanzarlo. No creo alcanzarlo. Por acá. Vale. Fue algo que tuvimos mucha mala suerte al último, ¿eh? Vale. Ya ni sé con qué carro va el primero. Pero voy a hacerlo... Todo lo quiero hacer a la primera, ¿eh? Vale. Me fui por el lado que no era, hermanos. Era normal que me matara ahí. Vale. Vale. Con este va a ser rápido. Con este va a ser súper rápido. Hiper fácil. Súper rápido. Vamos. Vamos. ¡Brother! ¡Échale para atrás! ¡Échale para atrás! ¡Échale para adelante! Vale, vámonos. Fue algo que no puedo rebasarlo, ¿eh? No, no, no me la voy a jugar. Voy a ir lentivir por culpa de este camarada que no lo puedo rebasar. Vale. Si se cae, le doy. Pero como veo que no se cae... No, no quiero pasar. Fue algo que no se cae. Quiero pasar ya. Pero me da miedo, ¿eh? A ver. Aquí ya puedo pasar, ¿no? Pero no se le va a ir de lado y me vaya a terminar colisionando. Por favor. Por favor. Vale, vale. Se está empinando esto hacia el camión pincho y no me gusta, ¿eh? Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Yo nada más... Es que le hubiera dado duro, pero... Vale. Eso me iba a pasar si yo le daba duro. Exactamente eso me iba a pasar. Así que mira. Yo me voy con mi velocidad. Y tranquilito. Uy, casi me mato, ¿eh? Vale. Vale. Vamos, 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 chicos. Vamos, chicos. Uf. Vámonos. Vale. Pues el primero lo tengo... Bueno. Comparado con los cinco minutos que lo tenía antes, lo tengo menos. ¿Dónde está el primero? Vale. Está reapareciendo. Significa que se cayó. Pero quiero saber exactamente en dónde está el crack. Vale. Bicicleta, bicicleta. Con esto es facilísimo. De hecho, lo que debí haber hecho es darme la vuelta y volar. Vale. Con esto es facilísimo. De hecho, lo que quiero hacer es agarrar velocidad y pasármelo volando, ¿eh? Es agarrar velocidad y pasármelo volando. Esto es así, hermanos. Vale. Tampoco es tan difícil por acá. Así que bueno. Voy a irme por acá. Voy a irme por acá. Voy a irme por acá. Vale. Tampoco es tan malo. Está bien. Está bien a ese ritmo. Vale. Excelente. Excelente. Excelentísimo. Excelentísimo. Vale, 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 vale. Quiero volar, ¿eh? Quiero volar ya. 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 Por favor. Por favor. Vale, vale, vale. No volé. Nah, chicos. Pero ya terminó el primero. Ya terminó el primero. Increíble, hermanos. Increíble, güey. No lo pude alcanzar en toda la carrera. Increíble. De verdad. Fuá, loco. Y es el güey que siempre me gana las mega rampas. Siempre ese güey. Es el único que me gana tantas mega rampas. O sea, sí me han ganado otras personas, ¿no? Pero es el que más me ha ganado. Él no le puedo ganar. No le puedo ganar. Ya lleva como una racha de... Fácilmente de unas... Bueno, es que no sé. La verdad, no sé. Como de 7 a 10. No sé. Vale, chicos. Pero bueno. Fuá. Encima todavía me quedan otros dos coches. Ojo, ¿eh? Otros dos coches después de este. O sea, me queda este. Bajo. Ah, no, no, no. Sí. Dos. Con este. Con este. O sea, este y otro. Sí, sí, sí. Porque allá abajo el punto vale por dos. Porque es reaparición. Y agarrar el avión. Entonces vale por dos. Entonces sí, claro, 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 claro. Vale, pues no estaba tan lejos. Bueno, sí estaba lejos. Bueno, no sé. Esto dependiendo de cada quien, ¿no? Su perspectiva. Pero pues bueno. Me ganó por dos carros. No sé si sea lejos. O sea, si estuviera lejos o cerquita. Vale, además este carro, si vas lento, hermano, te lo pasas fácil. Qué mala suerte tuve con el camión. Me hubiera gustado no haberme caído, loco. Fue a la primera, hermano. Vale. Qué buena oportunidad. Esto se frena, ¿eh? Esto como que clava y se atora. Como si estuviera buggeado. Vale, aquí se me buggeó más. Vale, vale. Menos mal que logre frenar. Vale, esto es sencillo. Esto es sencillo. Pero no sé por qué se me frena. O sea, por qué se detiene tanto. Loco, uf. Pensé que se iba a dar con la parte de arriba. Otra vez el buggeamiento este jodidísimo. Sí, aquí me caí dos veces, ¿eh? Una con un carro y otra con el camión pincho. O sea, si esos dos veces no hubieran pasado. A lo mejor estuviera un carro de distancia, ¿eh? Hubiera ganado por muy poco. Loco, ¿por qué me meto por aquí? Si estoy más cerca de la muerte que nada. Vale, chicos. Última bajada. Última bajada. Y vamos a ver cuál es el carro final. Vale, acabó él a los 18 segundos. 18 minutos. Vale, vamos a ver cuánta distancia en tiempo nos llevaba al final. ¿Cuál es? No lo alcancé a ver. No lo alcancé a ver. Ah, debe estar muy fácil con este coche. Debe estar súper fácil. Pero bueno. Aquí le voy a dar sabroso, ¿eh? Nada más quiero estar enfiladísimo. Y darle... Ahí está. Ahí está. Vale, camión pincho. Que me lo voy a comer. Súper sabroso. Uy, menos mal que no me lo comí. Vale. Vamos. Vale, 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 vale. Mira, mira, mira. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Ojo. Madre mía, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Increíble. Vale, chicos. Pues nada. Ahora sí que sí lo vamos a dejar por acá. Espero que les haya gustado. Si les gustó ya saben, pueden regalarme un like. Suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos. Ojo, ¿eh? A ojo a la entrada. En el próximo capítulo. Tampoco es que fuera muy épico, ¿no? No.